¡MÚSICA! Aventuráis más que yo, yo últimamente no he estado instalando muchas ROM, seguramente esto sea el punto de inicio para estar seguramente trayendo ROM cocinadas al canal. Y bueno, he instalado MIUI 10 haciendo el pequeño truquito de instalar el Zip que estaba en los foros de Xiaomi. En este caso es una ROM que vino de forma oficial, luego se retiró, o eso decían en los foros, pero yo lo he probado durante estos días y no he visto ningún tipo de error. O sea, la verdad que tanto GPS como Wi-Fi, como compartir como router, sin problemas, incluso rapidez de la cámara para sacar la cámara, el teclado y demás, yo no he tenido ningún tipo de problema. Es más, lo noto muchísimo más rápido, incluso también en los gestos. Había gente que comentaba que los gestos, cuando no utilizabas los botones táctiles, que ahora lo hacemos mediante gestos, iba como un poquillo lagueado, ¿vale? Yo sí que he notado algo en su día, pero bueno, se va corrigiendo con las actualizaciones, pero ahora yo no noto absolutamente nada, ¿vale? Os voy a enseñar cómo viene por defecto, porque por defecto viene con el launcher oficial de MIUI. Yo, como sigo utilizando nueva launcher, pues bueno, me gusta más como tengo registrado todos los iconos y organizado todos los iconos. Pero bueno, os voy a enseñar cómo viene por defecto y vamos a hacer un pequeño vistacillo rápido a las cositas nuevas que han puesto. Por defecto, tampoco me voy a enrollar mucho porque ya soy un vídeo con todas las novedades, pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es entrar en la descripción de este vídeo y vais a ver el enlace oficial para descargar esta que es la ROM de MIUI 10.0.1.0. Es oficial, recuerdo, ¿vale? Es esta que estáis viendo aquí descargada. Ya de en sí estáis viendo el panel nuevo, ¿vale? Que es todo absolutamente nuevo. Y una vez que lo tengáis descargado, que en este caso, pues yo entiendo que se irá... Vamos a irnos a un gestor de archivos. Vamos a irnos a almacenamiento interno. Y si le damos a... Decirnos, doblo a... Doblo a... Aquí vamos a tener ya lo que es el punto zip que vamos a utilizar para poder tener MIUI 10. Es muy sencillo, yo digo que no tiene absolutamente ninguna pérdida. Así que os voy a comentar primero cómo va para no enrollarme y luego ya os comento las cosas que he ido viendo. Bien, si nos vamos a ajustes y sobre el teléfono, vais a ver que yo ya tengo MIUI 10.0.1.0 con el parche de septiembre. Bien, una vez aquí le damos a actualización del sistema y si, bueno, pues no te salta oficialmente la actualización, siempre podrás, si suben el zip, insisto, ¿vale? Darle a los tres puntitos, selección de paquete de actualización, nos vamos a almacenamiento interno. Aquí buscamos la carpeta que queramos o donde le hayamos metido, en este caso, download, y seleccionamos el paquete. Una vez que le demos, nos va a decir, y no voy a dar porque si no se va a instalar otra vez, os va a saltar una pequeña información aquí de que está leyendo el zip y luego ya reiniciáis y se va a cargar MIUI 10. La verdad que a mí me encanta todo lo que estoy viendo de momento. Como ya os digo, por defecto, voy a deciros cómo viene, salvo quitando luego el paper, que esto es una cosa mía. Os voy a decir cómo viene. En este caso viene así, ¿vale? Pero, bueno, son nuevos iconos, obviamente, ¿vale? Habéis visto la barra de notificaciones, las notificaciones son distintas. Hay cosillas nuevas, cosillas que no voy a repasar de nuevo, como digo, sino más o menos lo más visible, que se ve los iconos más grandes, la fecha más... Más... Miento, la fecha no, la batería, ¿vale? Se ve más grande, o sea, es como que le han pegado un pequeño subidón al tema de la escala de fuente. Se ve un poquito como más grande. Yo en este caso ya os digo que estoy muy contento porque hay aplicaciones también incluso que se han renovado, como puede ser, por ejemplo, la aplicación de notas, que ahora pues permite poner mensajes de voz y puedes configurar cosillas, como poner, por ejemplo, stickers o poner imágenes, etcétera, etcétera. La he rediseñado, que a mi parecer está bastante molona, ¿vale? Vamos a seguir con el oficial. Y, por ejemplo, también el reloj, que si lo encuentro, algún año de estos, ¿vale? Porque esto es lo que no me gusta del launcher de MIUI, ¿vale? Que está todo como muy perdido. Y esto es porque yo tenía que ir poniendo todos los iconos dentro de su panel, ¿vale? Si no, sería un caos y estarían todos por ahí. Pero bueno, salvo que me esté quedando ciego y no esté viendo el reloj, y vosotros sí, y digáis, pero hijo mío, si es que lo tienes ahí, vale, reloj. Han cambiado cosita, ¿vale? Es totalmente distinto el diseño. Etcétera, etcétera. Pero bueno, esto ya lo iré descubriendo a vosotros, porque yo sí que será que traigo, o traje en su día un vídeo donde repasé todas las cosillas, pero yo siempre recomiendo el que, bueno, le des un pequeño vistazo al vídeo y te salgas. Porque lo bonito es decir, oye, pues mira, han puesto... Ah, mira, esto es nuevo. ¿Sabes? Que por ti mismo digas, mira, no que, por ejemplo, es como ver una review de un juego. Si tú lo ves durante 30 minutos y luego lo juegas tú, dices, vale, sí, ya me sabe a poco. ¿Vale? Entonces es lo mismo. Voy a dejar ya por defecto el Nova, que es el que yo utilizo, con todos mis iconos y mis cosas. Y la verdad que a mí me encanta. Ya os digo que he utilizado tanto el GPS como el Wi-Fi como el Bluetooth para el coche, y va todo absolutamente perfecto, ¿vale? Si, por ejemplo, imaginaros algo que yo no haya toqueteado, imaginaros, no sé, el acelerómetro o cualquier cosa de estas, ¿vale? Si, por ejemplo, tuviera algún tipo de fallo, no preocuparos porque, yendo a ajustes sobre el teléfono, actualización del sistema, si pasara cualquier cosa, saltaría la que supuestamente tiene que llegar a todo el mundo. Imaginaros que está teniendo un pequeño error o por cualquier cosa la han retirado, y salta, por ejemplo, la 10.0.2, por ejemplo, un ejemplo, ¿vale? Entonces, os saltaría a vosotros. Yo, mi recomendación es que una vez que hagas esto, que instales la ROM, te vayas a resetear de fábrica los ajustes, sé que es un poco engorroso, pero bueno, así, vamos a poner aquí resetear, se me equivoco, creo que salía, me parece. Bueno, me parece que era en... Ajustes adicionales, privacidad, puede ser. Estoy perdidísimo ahora mismo, o sea, estoy buscando superperdidos. Pero bueno, sé que estaba por aquí, si no me equivoco. Es que tengo tanto lío de tantos teléfonos y ya de tantas cosas que me voy a volver luego cualquier día. Pero bueno, sé que si le das a resetear el teléfono de fábrica, ¿vale? Te vas a quedar con esta versión, vas a quedar con el teléfono limpio, y vas a vivir, entre comillas, la experiencia de tener la ROM totalmente limpia. En este caso lo que hemos hecho es una instalación sucia, ¿vale? Aunque ya os digo que yo no tengo ningún tipo de problema. Yo soy... me ha entrado mucha perecilla porque tengo muchísimas aplicaciones, están muchas cosas configuradas, y al no tener root no puedo utilizar, por ejemplo, Titanium Backups. Sino que directamente tengo que ir instalando una por una, entonces esa flojera me ha hecho que la instalara en sucio. Pero ya os digo que en ningún momento he notado absolutamente nada de decir, oye, pues vaya que tal, va muy mal o nada, nada, cero. Ya os digo que es súper bien el tanto de desbloquear con la huella, tanto de la cámara, ¿vale? Como el teclado, así ponerme las notas que tenía por aquí de... Vale, como el teclado, ¿vale? Que salta bastante rápido. Y no he tenido ningún tipo de problema, ya os digo, con el Wi-Fi, con el GPS, ni absolutamente nada de nada. Es una forma de tener antes mi 1 y 10. Yo era de las personas que decía, me espero, me espero, me espero, me espero, me espero, pero bueno, ya una vez que ha saltado de forma oficial, aunque hayan retirado a lo mejor la OTA, o esté llegando más lento para todo el mundo, pues yo he cogido, me la he descargado y he dicho, oye, pues la voy a instalar ya siendo oficial. O sea, ya no hay ningún tipo de problema para mí, ¿vale? Que soy muy de XMX. Ya os digo que os va a encantar. Hay cositas nuevas, ¿vale? Como el tema del volumen, que te tienes que ir acostumbrando, ¿vale? En este caso, yo, se me hace un poquito, no sé, hasta que no te acostumbres, ¿vale? Pero bueno, por lo demás, ya os digo que súper bien, ¿vale? Hay cositas nuevas, que seguramente te irán molando más que otras. Hay cosas que seguramente habrán quitado, que no lo sé, porque no le he dado tampoco un escaneo al 100%. Pero me gusta, me gusta el diseño, porque ya va teniendo como más personalidad propia, se ve más bonito. Sigo insistiendo, no me gusta comparar, ni me gusta estar hablando siempre del mismo terminal, pero yo me vine del mío a uno, porque para mí, insisto, para mí, veía que Android Stock era muy pobre en diseño, ¿vale? Que la gente dirá, pero es que eso es lo que tiene Android Stock, ¿no? Que no tiene florituras, ni capas, ni... Vale, sí, sí, todo lo que tú quieras. Pero echaba de menos una cosa tan simple como un diseño bastante plano. Bueno, ya sabéis que Google tiene Material Design, y tampoco es que no haya hecho una inversión tampoco tan grande. O sea, sí, es verdad, con sus aplicaciones, como por ejemplo Gmail, Google and Goat, y demás, pero no... faltaba cositas. Entonces, por ejemplo, ahora cuando salga... Bueno, cuando salga Android P, cuando tengamos Android P, pues imagino... Bueno, los tengan también el Miui... O sea, el Mi A1. Cuando veáis barritas cosas así, veáis la tontería del volumen, veáis... No sé, parece otro rollo. No te voy a decir que... Sí que es verdad que tiene un toque ahí a lo iOS, pero a mí me mola muchísimo, no por simplemente hecho de venir de iOS en su día, ¿no? Si no sabíais, venía de iOS en su momento. Pero, no sé, es como que tiene un poquito de personalidad, en el sentido de personalización, es un poquito más vivo, es un poquito de que... Coges el teléfono y gusta la mano, le gusta a la gente el decir, oye, pues mira, viene muy bonito diseñado. La gente, por ejemplo, cuando se compra un teléfono, hace poco, pues un tío mío se compraba un BQ, y cuando lo encendías, pues era el típico diseño que tenía absolutamente todos los terminales. Era, pues, el típico launcher negro, un fotopantalla aquí al azar, sin más. Y a mí me gusta que venga con un poquito más curradete el tema del papel, el tema del, no sé, ya os digo, la barra, las notificaciones, que tenga su identidad, que la gente lo vea y diga, oye, entonces yo creo que Xiaomi en este caso está viendo como lo que más tirón tiene, obviamente, es el tema de los iPhone, y habrá dicho, oye, vamos a intentar imitar pues el tema de barra, el tema de colores, temas, porque bueno, yo no sé si lo sabréis, pero más o menos el estilo sigue siendo más o menos iOS 7, 8, 9, o sea, los colores azules, es más, creo que si cogiera el Photoshop, le hiciera una captura a esta pantalla, cogiera un iPhone, da igual, el 7, hiciera una captura, pasara por el selector de colores de Photoshop, el color diría que es exactamente el mismo azul, o sea, es que te recuerda muchísimo, que no digo ni que sea bueno ni que sea malo, pero que tiene esa cosita para poder atraer a la gente, ¿vale? Aparte el precio que tiene Xiaomi, todo rollo, pero yo digo que la personalización va cogiendo forma, que es lo bonito en este sentido, a mí me gusta mucho el tema de la personalización, y ya os digo que os va a encantar, ¿vale? De cuando venía el terminal, vais a ver cositas nuevas, os va a encantar, ya os digo, la tontería, por ejemplo, del volumen, o la tontería de la barra de... de... donde está el panel de acceso, ¿vale? Con su brillo y todo el rollo, pero, ya os digo, incluso las notificaciones, al mismo, pues bueno, no pueden ninguna, pero cuando llegan las notificaciones son tarjetitas blancas, muy bien hechas, muy minimalistas, me mola muchísimo, ¿vale? Después los iconos, como ya os digo, como habéis visto en el Lancharterio, la han cambiado, también por ejemplo el sonido, como estáis viendo, son totalmente nuevos, incluso si borras cualquier cosa, por ejemplo, vamos a crear una nota, que también es un sonido nuevo, ¿vale? Esto, por ejemplo, el sonido de borrar también es nuevo, ¿vale? Que parecen tonterías, insisto, pero que bueno, que están ahí y dices, oye, pues era, pues... pues mola. Así que bueno, yo creo que poco os puedo decir ya, ¿vale? Ya, a partir de aquí, ya tendréis todo MIUI 10 de forma oficial, ni TWRP, ni Magix, ni nada de nada. Voy a intentar traer los tutoriales actualizados, para cómo instalar el TWRP y Magix, y podréis actualizar otras en el Xiaomi Redmi Note 5, porque seguramente los vídeos que tengo anteriores, os están dando problemas, así que los subiré, pondréis seguramente en intervalo, en este actualizado, o a partir de septiembre, o a partir de lo que sea. Y bueno, pues simplemente eso, echarle un vistazo, probarlo, y os digo que os va a encantar, decirme en los comentarios, ¿qué os ha parecido? ¿Qué es lo que, no sé, qué es lo que más os ha gustado de la actualización? ¿Qué es lo que menos? ¿Qué es lo que más hecha en falta? Y bueno, yo una de las cosas que sí, que es verdad que he hecho en falta, a lo mejor es el tema, de los ajustes rápidos, en el sentido de, cuando estamos utilizando la pantalla completa, ¿vale? Que esto es una cosa que, bueno, yo no lo utilizo mucho, pero sí que es verdad que vosotros sí, cuando vais a pantalla completa, tenéis los ajustes rápidos, estos de cuando, un momento, vamos a darle aquí a botones, ¿vale? Cuando pasáis de aquí a aquí, ¿vale? Esto, ¿vale? El modo una mano, esto a muchos os gusta, os encanta, de hecho, ¿vale? A mí me da exactamente igual, porque yo no lo suelo utilizar, ni sé, no le he dado tampoco mucha trilla, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando utilizan los gestos, seguimos con el mismo problema, no hay forma de utilizarlo, ¿vale? Así que es una cosilla que, bueno, yo creo que se habrá reportado muchísimo, pero seguimos aquí a día de hoy con lo mismo, pero bueno, después, por ejemplo, los toques fantasmas, vibraciones fantasmas, y cosas de esas se han corregido, yo no he tenido ninguna, y os va a encantar, os lo digo sinceramente que os va a encantar, así que darle la oportunidad, bajaros el zip, hacer lo que os he dicho, y los ajustes, sobre el teléfono, actualización del sistema, los tres puntitos, seleccionáis el paquete, se reinicia, y ya tenéis mi Ui10. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, estar atento al canal, porque vuelvo a estar activo, seguramente suba, pues, ya os digo, Ron Cocinadas para el Remino T5, me aventuraré seguramente, y os iré explicando el tema de eso, ¿no? De qué instalar, qué no instalar, cómo hacerlo y demás. Así que nada chicos, espero que os haya gustado, seguidme por redes sociales, tanto por Telegram, que suelo suscribir bastante, como por Twitter, y nada, y aquí en el canal, con la campanita para enterarte de todo. Así que nada, un saludo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!